Muy buenas con todos amigos y amigas de Hero Wars, les saluda The Guidi, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un mensaje urgente para los jugadores de móvil, exclusivamente para los jugadores de móvil va dirigido este mensaje, como lo van a ver en este momento en pantalla, ya está anunciado que se incorporarán las almas de Keros y de Amon en el círculo de invocación de los titanes y también en los artefactos, también será en el altar. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no quieren incorporar a esos titanes, que mi recomendación como siempre lo digo, mantengan su equipo principal de titanes, no los van a incorporar, por favor, por favor amigos aprovechen desde ya, pero rápido en ocupar todas las esferas de invocación de titanes que tal vez tengan reservadas de ahí, por ahí tal vez estas esferitas si tienen por ahí reservadas algunas, utilícenlas lo más pronto posible, todas las que tengan, antes de que estos nuevos titanes se incorporen en esas esferas, porque estos van a interrumpir en la probabilidad de conseguir almas para sus titanes principales, ¿no? Y en el caso del altar de igual forma, ocupen todas, todas, absolutamente todas las esferas del altar que tal vez tengan por ahí reservadas para algún evento, no sé, no se preocupen por ello, ya habrá otra ocasión para volver a reunir, pero tienen que ocuparlas desde ya, ¿sí? Antes que se incorporen las coronas y las marcas de esos nuevos titanes, ¿sí? eso va a reducir mucho su eficiencia en conseguir los que ustedes de verdad necesitan para su equipo principal, que es lo que yo siempre recomiendo para cualquier plataforma, sea Facebook, sea web o sea móvil, siempre recomiendo que solamente trabajen en su equipo principal de titanes, porque los titanes es lo más largo de trabajar en el juego, y más aún me he dado cuenta, en móvil todavía es más complicado subir los titanes, por lo que ustedes no tienen este amigo de aquí, el mercader, en el mercader en Facebook y web, nosotros podemos ir comprando coronas, fragmentos de los primeros artefactos, etcétera, con las monedas y torneo de los elementos, y ustedes no tienen este mercader simple y llanamente porque no tienen torneo de los elementos allá, me parece, me parece que no tienen torneo ustedes en móvil, y tampoco tienen tótem, por así decirlo, todo este valle no existe, solamente creo que existe el altar de los elementos para sacar artefactos, es lo único que sí existe, me parece, en móvil, pero ustedes no tienen esta opción del mercader, por ejemplo, entonces por eso es que se van a tardar más todavía en subir las estrellas de los artefactos de sus titanes, así que por eso hay que aprovechar lo más rápido posible, solamente tiene un día, el mensaje está anunciado para el 29 de marzo, sí, el 29 de marzo me parece que decía, a las 2 de la mañana UTC, entonces aprovechen desde allá, tienen el día de hoy y el día de mañana, y no sé si es que tal vez desde mañana ya sale, pero bueno, tienen el día de hoy y mañana para aprovechar rápido esas esferas antes de que se incorporen esos nuevos titanes, ojo, solamente si es que ustedes no los quieren incorporar a su equipo principal, les recomiendo que lo hagan así, si es que ustedes los quieren incorporar, pues ahí guárdenlas hasta que salgan, en cambio, ahí es el mensaje, en cambio sería guarden las esferas hasta que salgan, hasta que se incorporen para intentar sacar sus almas y así, sí, ya, pero lo que sí es súper importante es lo de los artefactos, porque ya cuando se comienzan a cruzar artefactos que no necesitamos, que no queremos, lo mejor es que aprovechemos lo más pronto posible antes que se incorporen y así podamos sacar los artefactos que necesitamos para nuestro equipo principal de titanes, es muy complicado amigos, trabajar en dos equipos de titanes a la vez, completos, no, muy complicado, así que por eso yo recomiendo que ustedes por favor aprovechen y ocupen esos guardados antes de que se incorporen esos nuevos titanes, porque ustedes tienen que enfocarse únicamente en su equipo principal de titanes, no me voy a cansar de repetir eso, solamente enfoquense en su equipo principal de titanes, solamente en ellos, déjenme recibir aquí todo, una victoria en arena, cuántas victorias, vaya vaya, estaba bastante movidita mi arena, una victoria, dos victorias, tres victorias, cuatro victorias, bueno pues creo que me han enviado al puesto 100 supongo, ah no, sigo en el 29, desde ayer estoy en el 29, vaya vaya, los que me preguntaban cómo es mi defensa, yo ocupo a Starook con Goofus junto y me ha ido muy bien, miren esta defensa, junto con Amira, miren la otra defensa de acá que es Coffee Time, también muy bien, Chuty de superhéroes, de igual forma no pudo tampoco contra mi defensa y Harlamo, tampoco pudo con un equipo Kark, y pues bueno, así es como yo estoy defendiendo la arena y me ha ido súper bien, miren mi equipo, ya, entonces ese sería el mensaje para ustedes amigos de móvil y para asegurar con broche de oro este video voy a hacerles delitar con mi ataque de titanes en la guerra de gremios, no, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, voy a abrir el puente, me toca contra luna y contra elemental, bueno ya saben que mi araji está pequeñito, apenas tiene 80 mil de poder, es un bebé, pero lo ocupo más por su habilidad de aceleración que otra cosa, no lo necesito más tanto para hacer daño sino para ocupar su habilidad de aceleración, nada más, es lo que me sirve de él, porque de ahí lo ven estar apenas con 87 mil de poder, está muy pequeñito y yo solamente lo ocupo para atacar de manera más eficiente con la aceleración, entonces es para lo único que me sirve en si a araji, como ya lo sé utilizar bien, pues ya me despreocupo de esa situación, vamos, vamos a atacar, paso número 1, ya saben cuál es, hay que protegerse, déjenme ver, hay que protegerse del stun de nova, no utilizar araji, araji no lo voy a activar su habilidad hasta después de que ya acelere su segunda vez, porque si no vamos a estar desperdiciando bastante, bastante tiempo, el tótem de igual forma se activa cuando una nova lanza su returdimiento, aquí por ejemplo yo ya podría activar araji, pero no lo quiero activar porque quiero que acelere nuevamente, porque si ya lo activo, él ya no va a volver a acelerar, ahí viene el stun de nova, listo, ya activó su aceleración y ahora sí puedo dar rienda suerte a todo esperaré que salga, esperaré que salga, ahí sí, esperaré que salga Mayri para que también reciba el impacto, excelente, ya está, bien hecho, ya vieron, incluso sobrevivió a mi araji, a pesar de estar pequeñito, yo lo ocupo así, para acelerar y ganar una gran ventaja frente a rival, obviamente que los tótenes los tenemos en las mismas estrellas, así que eso también me da ventaja, pero bueno, araji a pesar de estar pequeñito, a pesar de estar bebé, ya me sirve solamente para eso, que es lo que lo ocupo, ¿no? y con esto vamos a oficialmente abrir el puente, que es el último ataque, contra elemental, vamos, acelerar, se llevó a nova, cuando se lleva a nova es un poquito más complicado el asunto, ¿no? tengo que tener cuidado tengo que esperar hasta que Mayri intente lanzar la habilidad en este momento, ya aceleró, ya aceleró araji, así que vamos vamos a eliminar a Mayri, así que se puede, claro no se pudo protegámonos del daño del tótem ya, con eso está esperaré que araji vuelva a acelerar, creo que está a punto de acelerar, sí, ya vieron ya vieron cómo está todo fríamente calculado y con eso se va a matar solo Zedén listo listo, con eso tenemos listo y se cayó el puente espero que les haya gustado los ataques de los titanes de Tiega y bueno, ya ven que utilizo muy bien las habilidades, me espero el tiempo que tengo que esperarme con araji, que ya les enseñé eso también en un vídeo, espero que les haya agradado también y bueno, para eso nada más ocupo araji, ya saben que es muy pequeñito, no les mostré las estadísticas de este ataque, 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 aquí está el elemental y aquí lo tenemos, las estadísticas del ataque prácticamente es araji está BB en frente a los otros, tienen el doble poder los otros titanes del equipo pero bueno, lo ocupo araji nada más para eso así que bueno, ese es el mensaje urgente que quería darles a los amigos de móvil así que ya saben amigos, aprovechen y abran rápido las esferitas de invocación de titán que tengan guardaditas y de igual forma las de artefactos aprovechen antes que se incorporen esos nuevos titanes porque ahí ya irán sacando marcas que no son de ustedes como por ejemplo aquí, me salió una corona de oscuridad yo para qué quiero si no tengo en ese momento, no estoy trabajando en los titanes de oscuridad miren, están pequeñitos, están bajitos pero bueno, de igual forma les aviso también a los de Facebook y web o ustedes mismos de móvil que de todas maneras tampoco es que están desperdiciando sacar las coronas o las marcas ¿por qué? especialmente para los Facebook y web porque en móvil todavía falta que salgan más titanes apenas tienen dos, tiene de Kero y Amo, me parece no tienen ni a Iyari, ni a Mord, ni a los tanques de oscuridad y luz tampoco los tienen todavía allá pero bueno, para más dirigido para Facebook y web no se preocupen si tal vez de los intentos del altar sacaron bastantes marcas de oscuridad o sea, las esplandecientes, ¿no? porque falta muy poquito estoy expectante de que falta muy poquito para que ya salgan los super titanes de luz y oscuridad, así que tampoco es que se hayan desperdiciado esas emeraldas en esas marcas, ¿sí? entonces bueno, eso sería todo amigos y amigas por el mensaje urgente del día de hoy y espero que les haya agradado los ataques y todo lo del mensaje para los de móvil especialmente, ya saben ocupen rápido antes que salgan, antes que se incorporen esos nuevos titanes en sus en sus respectivos, en sus respectivas cuentas, ¿no? se me hizo bastante claro porque no me ha llegado todavía el mensaje de que he cumplido tres años en un juego si ya la cuenta la creé el 26 y estamos ya el 27 y todavía no me envían pero bueno o tal vez ya me enviaron, déjeme ver cambiar a avatar, unicidad las espaditas las espaditas, ¿dónde están las espaditas? unicidad unicidad parece que no están las espadas aquí, ¿no? espadas, aquí están las espadas estas espadas de un año, esta es espada de dos años pero no me han salido las de los tres años supongo que me las van a enviar en estos días supongo yo, porque ya cumplí tres años de hecho, el día de ayer pero bueno esperaré 24 horas a ver si ya me llega y pues bueno, eso es todo amigos por el mensaje de hoy ya saben, soy el cucaracho de Hero Worlds así me pueden encontrar en Facebook tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 24 a 7 activos tenemos un Discord y también un grupo de Facebook que se llama Hero Worlds de Guidi Team donde también pueden informarse de nuevos eventos todo lo que se publica aquí mismo en el canal también lo publico por allá listo amigos, eso es todo por el mensaje urgente que quería darles a los de móvil especialmente ¿sí? listo nos vemos hasta entonces Wonder Ghoul fuera chaito